Con mucho entusiasmo, energía y un gran apoyo de magdalenenses y samarios, se vivió una jornada llena de solidaridad en la Universidad de Magdalena, en pro de recaudar fondos para las personas mayores del Asilo de Santa Marta. Me he sentido hoy, en este landlíquico global, muy mayor. Entre el gran bingo solidario, carreras deportivas, feria gastronómica, concurso de disfraces y divertidos torneos de penaltis, ping-pong, dominó, ajedrez y rana, se llevó de manera exitosa la jornada en la que asistieron niños, jóvenes y adultos. Me siento feliz, me siento contenta que este es un evento muy bonito. Estoy súper feliz porque siento una muy buena causa para que ellos sigan disfrutando de las instalaciones en buen estado, que es lo que uno quiere, que estén sus familiares a gusto. Además que yo tengo a mi papá ya. Incentivar a los niños, a los padres, a las parejas, a toda la comunidad, tanto externa de la universidad como al cuerpo estudiantil. Estos productos nosotros los sacamos de la banquina, la propia universidad, en la granja, por distintos tipos de cultivos. Tenemos la oyama, tenemos la yuca. Asimismo, se llevaron a cabo presentaciones musicales y artísticas, los cuales amenizaron el evento desde la tarima principal. Me emocionó mucho ver a los abuelitos bailando. Es algo de mucha emoción ver que nuestras melodías llegan a los corazones de los abuelitos. Los abuelos son muy importantes en nuestra vida y es muy importante y gratificante que la universidad tome la iniciativa de un programa tan bonito como este. Un total preliminar que representa el 82% de la meta es el dinero que ha recaudado Unimagdalena hasta el momento para construir y dotar los espacios del Centro de Bienestar a los Ancianos Sagrados Corazones de Jesús y María. Miro con admiración, con agrado, la disponibilidad del rector, del doctor Pablo Vera. Tenemos cerca de 123 millones de pesos de los 150 que nos hemos trazado. La verdad es que la universidad moviliza y este tipo de causas inspirarnos a dar lo mejor de todos nosotros lo necesita Santa Marta y el Magdalena. Juny Magdalena seguirá liderando la recolección de estas donaciones que continuarán hasta que se llegue a la meta. Porque para allá vamos todos.